Ayuda, como ayúdame, baila, y gozando y mambo. Ayuda, como ayúdame, baila, y gozando y mambo. Mira muchachos como hay, las que ellas vuelan, baila en la cintura como las mujeres bailan. Baila en el mambo, mi mambo, como lo bailan, con el sentido del ritmo, baila, para dedicar, y cantar, y bailar. Sí, pero qué bonito es amoroso, baila en el mambo, los mexicanos. Pa, pa, mueve la cintura y los honros, y guadalí, 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 guadalí. Y se ve el ritmo, baila, guadalí, 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 guad ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!